Hola, ¿las puedo entrevistar las dos juntas para aprovechar? Platíquenme, ¿cómo se sienten? Qué guapas, qué bonitas, me encanta verlas juntas. Me encanta estar a su lado, nos encanta estar a nuestro lado porque casi no nos vemos, andan trabajando ya también mis hermanitas y yo también y el papá, no, es un relajo, así que hay que aprovechar y apoyan mutuamente. Pues somos hermanas, somos sangre. Exactamente, ella es mi sangre, somos iguales en muchas formas, pero estoy muy feliz de que puedo tenerla siempre apoyándome con todos los proyectos que he tenido. ¿En qué se parecen ustedes dos? ¿Qué es lo que más sienten que las une a ustedes? La música, aparte que pues comemos mucho las dos. Ella cocina increíblemente, eso es algo que nadie sabe, pero cocina. La cocina es espectacular. Así que ya viene Navidad, ya viene el pozole, así que otra vez, cada año hago pozole para la familia, así que ya viene y aparte, pues bueno, quiero decirte que yo te amo. Ella es mi bebé y hay mucha gente que no sabe, ¿no? Quiere meter rivalidades y cosas así y quiero que el público sepa que antes de ser pública, somos hermanas y la sangre es más pesada que nada, así que... Él lo vio y también a mi Alison que anda trabajando, así que un beso Alison. Sí, que no pudo venir, pero... Ojalá las veamos juntas a hacer un proyecto juntas, musical o... Definitivamente, sí. Claro que sí. Son dos muchachas muy hermosas. Ay, gracias. Muchas gracias mi amor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Platícame un poquito de tu música, sé que hasta tienes tu proyecto musical. Así es, estamos en el tercer sencillo del disco completo Nuestro Amor Se Fue, es un disco producido por mi padre y bueno, ya está a punto de salir a la venta, se los encargo. Pueden encontrar los videos de los tres sencillos que he sacado en YouTube, bajo Beatriz Solís. Oye, te ves muy bien mujer, o sea, tengo que halagar, mirar nada, guapísimas, qué bueno verte con tu hermana. Muchas gracias. Muy pocas veces las vemos juntas. Sí, porque ellas están haciendo lo suyo, yo lo mío y aparte vivimos un poco retirado, pero cuando hay oportunidad nos juntamos, ven a los niños y la pasamos bien. Ahora que estuve muy feliz de saber que ella iba a estar aquí hoy porque fue sin querer, o sea, y bueno, aquí estoy para cuidarla yo a mi hermanita. Ok, entonces no, yo pensé que venía a apoyarte y por eso estaba aquí. No, pues venimos a trabajar las dos y nos encontramos, así para que veas que estamos en nuestro mundo, pero bueno, ya estando aquí, ya juntitas. Veníamos allí de que, oye, ¿vas a ir? Sí. Ok, pues ha sido sorpresa. A lo mejor se van a cenar esta noche. No, claro que sí, de aquí nos vamos a los tacos. Mi papá está trabajando en otra ciudad, así que no puedo estar aquí, pero aquí está la hermana mayor para cuidar al retoño. ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi amor! Esta es la que se muestra, ¿ya? Que va a salir Adriana Ropasa. Empieza a la pecado en el 16 de... ¿E�대se que era... Las dos amaras. Ah, ya viene una pecera. ¿Es muy bien? ¿Es muy bueno. ¿Está listo? ¡Bien! ¡No! 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 ¡Nos de la Distancia! ¡No! 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 ¡No!